Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pili, bienvenidos al canal Yo Más Green, Yo Más Saludable. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a los que me han enviado sus comentarios, a los que han hecho las recetas. Muchas gracias, me hace muy feliz saber que les han gustado a ustedes. Y a los que no se han suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete, dale click al botoncito de aquí abajo, al botoncito rojo que está aquí abajo. Dale click para que recibas automáticamente las nuevas recetas semanales y seas de los primeros en saborearlas, en hacerlas y en disfrutarlas. Vamos, anímate, suscríbete. El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas y saludables galletitas. Para esos días en que se te antoja algo dulce, disfrútalo, disfruta lo que más te gusta siendo saludable. Ok, quédate, vamos a ver cómo se realizan estas deliciosas galletas Oreo. ¡Comenzamos! Media taza de dátiles, una taza de nuez de la India, media taza de cocoa en polvo sin azúcar, un cuarto de taza de leche de almendra sin azúcar, media taza de nuez de la India que dejaste remojando en agua la noche anterior, un cuarto de taza de mantequilla derretida, una cucharada de miel y una cucharadita de vainilla. En el procesador vamos a mezclar los dátiles, la nuez de la India seca y la cocoa hasta que los ingredientes duros estén en trocitos. Ahora le agregamos la leche y continuaremos mezclando hasta que obtengamos una pasta como esta. Después la envolvemos en papel celofán y refrigeraremos por un mínimo de una hora. Ahora es momento de hacer el relleno de las galletas Oreo. En un procesador o licuadora vamos a integrar la nuez de la India sin el agua y escurrida, el chorrito de vainilla, la miel y la mantequilla, licuando hasta obtener una pasta suavecita. De vez en cuando removeremos las orillas de la pasta pegada en nuestro procesador o licuadora. Pondremos la masa de nuestras galletas encima de un pedazo de papel encerado, cubriendo con papel celofán. Después pasaremos el rodillo por encima para esparcirla por la superficie. Que te quede lo suficientemente gruesa para tus galletas, ¿eh? No te preocupes si te queda una forma irregular. Con un molde de galletas iremos haciendo los cortes de nuestras Oreo hasta terminarnos la masa. Del total de las rueditas, a la mitad le pondremos suficiente relleno cremosito. Lo puedes hacer con un cuchillo o una duya. Para completar cada galleta, colocaremos el resto de las rueditas encima. Congelaremos por unos 15 minutos. Vamos a probar estas ricas y deliciosas galletas Oreo. ¿Cómo se ven? Riquísimas. Vamos a ver qué tal están, ¿eh? Así fresquecitas, salidas del refrigerador. Deliciosísimas. Cada vez que pasa y que le estás dando más mordidas y lo saboreas más en la boca, se vuelve más rica. Mucho más rica que las que encontrarás en las tiendas, te lo aseguro. Cuando las hagas, ¡uy! Vas a quedar encantada. Anímate a hacerlas. Saludables. Yo más gris. ¿Qué te parecieron las galletas? Están riquísimas. Pruébalas. Disfrútalas con tu familia, con los niños sobre todo. Dales un postre saludable. No les compres nada en la tiendita. Mejor hazlas tú misma y asegúrate de que sean saludables. Anímate a hacer estas galletas. Envíame una foto a las redes sociales para que las pueda ver. Me va a dar muchísimo gusto verlas. Quiero verlas, quiero verlas, quiero ver tus fotos, tus creaciones. Dale like a este video y así le pueda llegar a más gente. Estas deliciosas y saludables galletas. Envíame tus comentarios de qué te parecen estas recetas. Cuando las hagas, coméntame cómo te quedaron, cómo las disfrutaste, con quién las compartiste. Coméntame, quiero saberlo todo de ti. Así vamos a estar más cerca. Yo soy Pili, nos vemos en el siguiente video. Ornaremos por 30 minutos con el horno secalentado a 180 grados centígrados. Deliciosísimas. ¡Clari 좋ítimas! Gracias por ver el video.